En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Es que has hecho de mí lo que tú quieres Lo que tú quieres, lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas A tu entorno, a tus afectos Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tú, silencio a ti